TIP 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 Estamos empezando nuestro primer viaje con el coche nuevo Nos vamos a ir a ... como se llaman? A Bribey Island que queda cerca de Brisbane estamos con Louis ¡Hola, Louis! Hola Los vamos a entender muy bien Se rió pero no entiende nada Se ría ¿Por qué esa maldad? ¡No me gusta! ...y los fake meritos de los nenes Álvaro es muy malo. Bueno, y ahora nos estamos por encontrar con Ale, Olga y Pablo de Contigo en Australia. Y es la primera vez que vamos a manejar en 4x4. Así que esperamos no quedarnos enterrados en la arena. Eso es mucho, muy importante. Es la primera vez que conduzco por la izquierda y un automático, así que viene. ¿Qué piensas de mí? ¿Estás emocionado? Estoy súper emocionado, súper emocionado. Qué buen día en español. Usted es diabólico. Vamos a ir a la parte que es como virgen. Solo se puede acceder pagando una tasa de 50 dólares semanales si tienes un 4x4. Porque vamos a ir por las dunas y por la arena y vamos a acampar en la playa. Así que va a ser una pasada. Estamos un poco cagados porque es nuestro coche nuevo y nunca hemos conducido por la arena. Nuestro coche nuevo de 20 años, pero sí. Y de 200.000 kilómetros. ¡Mira los pelicanos! Sí, los pelicanos volando. Aquí la ingeniera nos va a explicar. Organicé todo. Tarrón para la fuenchila. Aquí tenemos todo lo de cocina, la comida, agua potable muy importante que acá no hay en la isla. Con alza, bueno, un poco de todo. Abajo lo que acá se ve es las cosas de camping, la calpa, la pizza, la mesa de cocamos. Como me enseñó mi papá, cuando haces un viaje largo es muy importante distribuir el peso. Eso está muy bien. Fue bastante bien en el coche. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, tenemos el pan. Es el más importante. El pan en el coche. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Español y francés. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho usted? Segaron. Hola. Bienvenido. Bienvenido. Para entrar aquí necesitamos deshinchar las ruedas. Lo metemos aquí un poco. Cuando escuchas sonido... Está liberado. Si no fuése por Alejandro, nos quedamos ahí tirados. Bueno, por igual que nosotros la primera vez. Que nos quedamos tirados literalmente aquí justo. Ellos son unos expertos. Y en general, ¿cuánto lo ponen ahí? Vamos a meterlo con 20. Clary, eres una experta ahora, ¿no? Estamos en 40. Seguimos por un rato. Esa conductora experta, ¿eh? ¿Cómo lo estás viendo, Clary? Se mueve mucho. ¿Y tú, Luis? ¿Cómo lo ves? Me está miedo. Me está miedo. Me está miedo. ¿Estás miedo? Me está miedo. Me está miedo. Bueno, nos han dicho que tenemos que tener cuidado porque hay muchos canguros que se te cruzan y los puedes atropellar y te pueden reventar el coche. Así que esperemos que no se nos cruce ninguno. Va bien todo. Va bien, perfecto. Cagada, pero bien. ¡Diablos, señorita! ¿Qué pasa, colega? Luis, es tu amigo. Es yo. Parece que yo. En esta zona no está nada, nada fácil. Es una zona no está nada más fácil. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se está montando muy bien ¿Qué piensas, Rui? ¡Ey! Yo la veo que ella se está haciendo la víctima ¡Llegamos! ¡Clari, lo logramos! Vamos con mi coche y con el vuestro y enseño los búnkeres que están por ahí ¡Buenísimo! Así que vamos para la P que está ahí a la derecha ¡Hostia! ¿Qué? ¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Cómo va bien, no? La primera vez que vemos una mantarraya y está muerta Me cago en todo, tío Mi amor, no filme media hora una mantarras Bueno, esta es una de las razones por las que nos compramos un 4x4 En Australia merece la pena Este país está lleno de naturaleza, de animales Esto mola mucho Es absolutamente increíble Es increíble Qué bonito el país realmente ¡Ay, qué bonito! Aquí hay unos fuertes abandonados en la playa que datan de la Segunda Guerra Mundial Bueno, ahora están abandonados pero la verdad que es una pasada venir aquí con el coche y ver esto ¡Opi! ¿Cómo conducen la arena? Se me ha dejado claro y la parte fácil ¿Vos crees que los hombres no sufren? Aquí los australianos se bañan porque las mareas en el mar son muy grandes Hay tiburones, de todo Este año han habido, creo que el año más ataques de hace mil Y aquí más seguro Que el agua está un poco marrón No hay bichos raros O sea, nos dicen Me meto a creer esto ¿Qué ojo el va? Bueno, estamos teniendo aquí unos problemitas para meter el coche en el camping Clary lo va a intentar por tercera vez Yo le he fallado la primera Ella le ha fallado la segunda Y a ver, la tercera Esta pendiente es un poco trambólico Bueno, a la tercera va la vencida Vamos Clary Vamos 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 Luis ¿Qué fue la clave para eso? Ah... El poder Creo que el flow de tu corazón Sí Tienes mucho flow Mira tu corazón Eres un hombre de pesca Bueno, aquí vamos a dormir Y vamos a hacer magia Somos muy rápidos en 3, 2, 1 2 Como juego aquí con la edición No te lo esperabas, eh Te has quedado ahí todo loco Bueno, estos son los baños Las duchas del camping Con el aire libre Te vas a ir al baño A mear Y de repente verás esto Que ahora se ha desinflado Pero si te acercas se infla Si te acercas mucho te da con el trago Si te acercas mucho te da con el trago ¿Se ha visto como siente? ¿Se va a meter por ahí? No, sí Es enano, el agujero, ¿no? ¿Vas a salir del otro lado? Vale Es raro 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 Si te vas a bañar En Australia Te encuentras sorpresitas Vamos Vamos Dali saluda Hola Bueno, aquí estamos pasando normal Como veis nuestros colegas Tienen todo montado Queríamos bañarnos pero hace un frío Tiene la hostia ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Alex? Ah, por ahora nada, complicado Igual cuando lo chezcas y... No voy a perder la esperanza No la voy a perder ¿Y qué suele haber por aquí? Ah, pring Que es una especie de dorada Shuffle Shack Que es como... Un pez de guitarra Es como un tiburón Mecla con pantarrayas Ores Eh, palometas Plajeta alguno ¡Vaya! 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 ¿Qué tal? ¿Qué te parece Bribe? Nos has ya traído tu A mí es que Bribe me encanta O sea que no puedo decir Nada malo de... De esta isla ¡Oh! ¡Se acercó! ¡Se acercó! ¡Se acercó! ¿En qué se parece el coche con el Luis? Es un pajero. Aquí están los canguros. Y aquí estamos los turistas. Esto es una pasada. Ver canguros en medio de la playa. Una de las mejores experiencias de aquí en Australia. Y ahí sudando, sudando por el equipo. ¿Cómo estás pasando? Muy bien. Ya está el foguito casi a día pronto. ¿Y hay muchos bichos o qué? Un montón de mosquitos. Pero vale la pena. Ya está todo armadísimo, en verdad. Estamos todos preparados. El foguito está arrancando. Y ahora, en un rato, una carnecita, una salchichita. Están tranquilos. Tenemos mucho sueño. Aquí el único que ha madrugado ha sido Alex. De las cinco y media de la mañana. Ha obtenido el premio de ver la puesta de sol y canguros. Yo me había prometido levantarme para grabar canguros en la playa y... Me he dormido. Y cervecita fría. Ni hielos ni leches. Nada. A través de la batería. Yo quiero un coche como este. Esta medusa, hemos flipado. Es típica de aquí, de Australia. La conocen como la fragata portuguesa. Porque tiene como esta parte de aquí, que flota sobre el mal y hace como una vela. Y tiene la forma característica del barco. La verdad es una pasada de bonita. Pero es súper, súper venenosa.